con gusto a luis nava el tocayo rancho el potrillo el día de hoy los toros rayos bueno el compromiso fuerte la ruleta cómo estás tocayo bien tocada gracias por acompañarnos el día de hoy pues gracias irá bella estamos aquí listos para empezar el jaripeo los toros cómo están y gracias nos hemos preparado muy bien hemos tratado de trabajar muy bien con los otros para venir a dar espectáculo que la gente se merece muy bien ver nada va justo en saludarte el gusto es mío luisito gracias a dios ya estamos aquí en rancho la arenita vamos a estar en la ruleta preciosa una ruleta que se estaba planeando tres cintas que están montando y están en su momento con la mano adentro entonces se va a poner bueno y la gente y luis se quiere regalarle a la gente un buen espectáculo y tres jinetes casi con las mismas condiciones físicas lo mencionaba yo donde bueno pues tanto en estatura como en cuestiones físicas va a estar muy bueno el agarrón hay un toro que hay los tres lo han mencionado ojalá no me toque en la suerte cuál será cuál será de ellos yo pienso que el trapito pienso que es un toro de los que han hablado que es un poquito más difícil para meter la mano porque el toro es muy muy rápido saliendo del cajón y pues ojalá este pues le pueden hacer una buena jugada y si le queda pues también qué bueno los toros en estas últimas semanas cuál ha sido su preparación sí fíjate nosotros de por si el invierno que no trabajamos los toros tratamos de trabajar los toros en el cajón para que el día que nos vayamos un evento los toros no nos estén dando lata en el cajón porque es algo la verdad muy desagradable para el público ver un toro que no se presta en el cajón más cuando un jinete mete la mano a veces el problema surge cuando un jinete no no lo quiere montar y empieza el ganadero que el jinete no quiere pero es que a veces también el toro no se presta y es cosillas hay que uno como ganadero tiene que trabajar en el rancho para la hora de venir al jaripeo el jinete puede realizar su monta lo más rápido posible luis nava con un crecimiento lo decía yo donde no es el mismo luis nava de hace un año vemos todos diferentes un crecimiento y una madurez no su trabajo su trabajo lo explica todo el luisito ha tratado de sobresalir adelante tanto cuenta en toros tanto con su trabajo y yo lo he dicho regalar el mejor espectáculo a la gente hoy juega el terror para mí uno de los favoritos un toro que nunca se ha rajado un toro que ha trabajado bien bonito y como hablamos del trapito es el toro que nadie quiere es el toro que ninguno de los tres y netas quiere porque porque lo hemos visto con biologías un toro rápido un toro que se puede quitar a cualquier jinete con la mano dentro los muchachos tú lo dijiste luisito los tres y netas vienen con las mismas cualidades chaparritos con la mano dentro delgaditos y crear un espectáculo a la gente bueno pues ahí está será sorteado no si como le platique a los a los amigos jinetes vamos a de ser lo más justo posible con los tres tratamos de escoger todos los toros para mí son buenos pero tratamos de seleccionar los los menos los más y los mejorcitos y vamos a tratar de que cada quien saque un toro de cada de cada sección para que todos tengan la misma oportunidad de ganar que no haga verdad para nadie porque luego empiezan los cortovidas de knaps que le tocaban los mejores y pues vamos atrás de no para que no pase eso pues primero dios la mano adentro será un factor si si este fue el atractivo de la ruleta que los días van a montar con la mano de pretal y por eso seleccionamos estos chavos porque sabemos las cualidades que tienen es para trabajar con la mano verdad y más que nada son jinetes serios a lo que vienen no van a estar peleando en el cajón jinetes rápidos y pues jinetes que la gente quiere ver habrá jinetes de reserva si sale algún jinete lastimado o lesionado hay algunos jinetes de reserva quien me contesta viene iván sido y vacío de colima viene la cualquier cosa primero dios que no no llega a pasar nada de eso pero si algo llega a pasar él va a sacar compromiso de alguien que muy bien bueno pues mándale saludos al público verna que haya suerte también hoy en la narración que no es nada sencillo hay que meterle mucha emoción y estar muy pendiente de que los jinetes realmente den el espectáculo exacto lucito saludos a la gente que ve estrellas del jaripeo con luisa gracias a luís por invitarnos a formar parte de esta ruleta tan esperada que toda la gente quería ver aquí en el área de chicago estamos listos para narrar y hacerlo nuestro trabajo entonces vamos a regalarle a la gente un buen jaripeo y que la gente lleve la mayor parte de este pastel entonces saludos a toda la gente que nos está viendo y vamos a ver y disfrutar la ruleta de la muerte con una mano adentro louis tocayo felicidades antes que nada algunas palabras para el público que te sigue y bueno pues que también vas con los toros a diferentes lugares allá me acuerdo en pensilvania donde te vimos un saludo para el público y bueno pues que el día de hoy salgan las cosas de maravilla y pues ir a nosotros estamos empezando temporada gracias ya la semana pasada ya tuvimos nuestra primera jugada y primero dios de aquí en adelante vienen las próximas jugadas y pues agradecer a toda la gente que nos apoya a todos los amigos a los locutores a todo el personal que conforma el jaripeo a las cámaras importantísimas en un jaripeo y pues agradecer a toda la gente que nos sigue apoyando rancho potrillo viene con todas las ganas de de hacer las cosas bien no no queremos correr para no caernos las cosas debes ir aprendiendo conforme vas avanzando no no subir porque te vas a caer y estamos tratando de hacer rancho potrillo de que conforme vamos avanzando ir aprendiendo y aprendiendo y pues ojalá nos sigan la huella vamos con todas las ganas del mundo señoras y señores aquí le vamos a presentar el resumen de lo que vivimos y disfrutamos aquí precisamente en plaza la arenita en el mapo park donde bueno pues las cosas se dan en la ruleta de la muerte aquí están las imágenes he recorrido muchas plazas señor siempre acordándome de ti hoy la hora se ha llegado y necesito me des tu fuerza y bendición tú me hiciste jinete y me has hecho muy feliz señor soy tu hijo y creo en ti he venido a esta plaza sólo por unas cuantas monedas termino mi monta y me voy señor en la luz de tus ojos y domina mi camino hoy por siempre mi humilde corazón es la primera es la primera es el ninja es el ninja es el potrillo con la mano adentro no la bloque apriéntele ¡Aguérense! ¡Disfrutan de los ceros botrillos! ¡Es el ninja de los dos rayos! ¡Ahí está el botrillo! ¡Ahí está el de Jalisco! ¡Dengan lo que juegue! ¡La pelea es de dos! ¡La pelea es de dos! ¡Ahí está el botrillo! ¡Bien sentado! ¡Y es Jalisco el que va a buscar la manera! ¡Fuerda, fuerza, 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 fuerza! ¡Ahí te va el calor! ¡Ahí te va el calor! ¡Ahí te va el chinosado! ¡Ahí te va el chico! ¡Qué bonito! ¡Bonito, elegante, espectacular! ¡Si no le aplauden se va a caer! ¡Si no le aplauden se va a caer, hombre! ¡Bonita! ¡Sigue peleando! ¡Sigue a matar! ¡Ahí le va! ¡Sí, señor! ¡Ahí le va, señora, señor! ¡¿Qué pasa?! ¡Vivió en cuarta! ¡Sale! ¡El gato! ¡El gato! ¡El gato! ¡La gallita! ¡La gallinita! ¡El peor! ¡Está el de Jalisco! ¡Adrieto, amigo! ¡Es la gallinita! ¡No es! ¡Legamos a Bando Montes! ¡Ahí viene el asco! ¡Cayó uno! ¡Cayó medio! ¡Uno y medio! ¡Y cayó el segundo! ¡No ha caído el segundo! ¡No ha caído el segundo! ¡Ay te va! ¡Ay te va, chingao! ¡Ay te va! ¡Pierre rojo acá! ¡Pierre rojo acá! ¡Acaí está bonito! ¡La puerta del Estado! ¡Pero se va! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Háblele, Chicoa! ¡Háblele, Chiquira! ¡Háblele, Chiquira! ¡Ayúdenos! ¡Hay peligro que se vaya remojando! ¡La banda le pone la música! ¡Ey está la pierna! ¡Se abrió la puerta! ¡Es el Jepre! ¡Es el pequeño! ¡Es el guerrero! ¡Es el desasco! ¡Abiéntala! ¡Abiéntala con los que se lo dijo! ¡Qué por el lado! ¡Desune! ¡De pelea! ¡Es el balado! ¡Es el pequeño guerrero! ¡Es el desasco! ¡Volte la verdad! ¡Dijo! ¡Ajá! ¡Sí! Y ya viene el azo, ya viene el azo, cayó y se fue Un paracazo al toro Un paracazo al toro que se va a paracazo Es el campeón y ya se le quedan Ruto el fotrillo de Luis Daba Ahí te va, ahí te va, ahí te va Dice lo pide, lo pasa, pierdo papá, pierdo papá Y ya está la bonita, regata, espectacular Así le fue, así le fue el octagon Bonita bandeja, se va a ver en algo Lo aprieta bonito, lo aprieta bonito abajo Y señor, que dice el... Riene, riene la banda, sí señor Borda, borda, borda Es el dinamito, que es el... Ahí te va, ahí te va a pasar Ahí te va, papá Lista, hierro papá, hierro papá Acá a su lado, ahí te va el calor Ahí te va el calor Lista la jugada, lista la jugada Bonita, espectacular La banda bonita, se va, se queda, se va, se queda Sigue la jugada, sigue la jugada Así la jugada, así el terror Así el divertido Lo agarró bonito Sigue, sigue ¿Qué dice la jugada? ¿Qué dice la jugada? Si el hombre hace la sueña de quedarle al toro Automáticamente se lleva la jugada Es el dinamito Pequeño, pequeño, pequeño ¡Eres! ¡Eres! ¡El 아버zo! Lo agarró, lo agarró bonito ¡Lle agarró bonito! ¡Lle agarró bonito! ¡Es el del lasco el que le está jugando! ¡El que le orina! ¡El que le orina! ¡El que le orina! ¡Eres! ¡El que le orina! ¡Valle Stoparano! Se la lleva Pequeño Guerrero de Tazo ¿Estás de acuerdo, Potrillo? ¿Estás de acuerdo, Irán? ¿Dónde está Luis Nava? Traete los billetes Es lo que más cuenta Es el que paga Regale un aplauso también para el ganadero Luis Nava Que le topó A cuatro grandes del Caribeo Ranchero Sí, señor Están bien Bien madreados Por ahí están Están bien los muchachos ¿Les gustó el trabajo de los jinetes? ¿Les gustó el trabajo del ganadero? Regale un aplauso ¡Jinetes y ganaderos! Sí, señor Ahí está Le vamos a entregar el premio Indudablemente, Potrillo Ahí quedó con dos quedas Un corrazo Gallina, una queda Un corrazo Y lo subió Ivancillo Pequeño, gran guerrero Es el que se lleva La ruleta Con la mano adentro Regale un aplauso Para el pequeño Guerrero Indasco Ahí está el premio Jugosa Por los verdes Jaripeo de las estrellas Con Luis de A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!